¿Cómo están? Dios les bendiga. Está un poquito fuerte el volumen, me parece. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar con una oración para abrir estas charlas. Y yo nada más les pido que sean pacientes. Tengo un diagrama en mi corazón y ahorita este artista me está ayudando. Por cierto, está guapo. ¿Can I have your phone number? Mi esposo. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Yo tengo este diagrama en mi corazón. No es necesariamente en línea con el tema, pero pienso que hay algo ahí para ustedes. Y vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos guíe en esta tarde. Y lo bueno es que tenemos un poquito de tiempo. Ya llegó Cristi, ¿ya se dieron cuenta? Bienvenida de Colombia. Ya le dije que tiene prohibido volverse a ir. No va a tener vacaciones en toda su vida, ¿no es cierto? Pero sí se le extrañó mucho. Vamos a orar, ¿está bien? Padre precioso Dios, queremos decirte que te amamos, que te necesitamos. Y queremos hoy someter nuestro corazón a ti. Someter este tiempo a que tu voz nos entrene, nos capacite, nos hable. Ayúdanos, precioso Dios, a que en ninguna manera se diga algo desde este púlpito que traiga confusión, que traiga un pero a las promesas tuyas o al evangelio. Sino que al contrario, Dios, seamos un portavoz de tu palabra, que se edifique tu iglesia, que la fe venga, que toda duda e incredulidad se disipe, que toda enfermedad sea sanada y que todos salgamos con los ojos abiertos, listos para caminar en esta vida en abundancia y caminar conforme al temor de Dios en obediencia a tu palabra y viendo resultados. Te damos gracias, oh Dios, porque confiamos que tú estás aquí y también con los que nos están viendo por internet aquí en este pedimos que bendigas abundantemente en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte, amén. Ahí les encargo mucho que me mantengan con el tiempo. No sé si tengamos más sillas, pero si tienen bolsas ahí junto a ustedes, les encargo que me ayuden para que todos tengan un lugar. ¿Está bien? Voy a tratar de caminar acá al dibujo. Gracias, papi. Aquí tenemos tres ubicaciones donde dedicamos el 100% de nuestro tiempo. Aquí vamos a cambiar este nombre. Uno es iglesia. ¿Sí lo ven? Otro es hogar, casa, donde está la familia. Y este es el trabajo. Pero por cuestión de donde me quiero enfocar, le voy a poner negocio. Si usted no tiene su propio negocio, entonces usted aquí le pondría trabajo. Si usted está estudiando, entonces ahí le pondría carrera. Pero quiero que se entienda que es más o menos donde se reparte el total de nuestro tiempo. No sé si me pueden ayudar a que el pizarrón esté un poquito más así para que los de este lado también vean. A ver cómo opinan que lo podamos acomodar. Discúlpenme para… o si tiene que ser más aquí al centro, como ustedes piensen. ¿Se ve bien aquí? ¿Sí? ¿De ese lado se alcanza a ver más? ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Listo. Si los de este lado necesitan moverse al centro, les voy a agradecer para que todos puedan ver el esquema. Entonces, aquí entre estos tres lugares se divide el 100% de nuestro tiempo. ¿Están de acuerdo? Si me pueden poner Mateo 6.33 en la pantalla. Hay varios aspectos que quiero hablarles aquí. Porque los principios de Dios están conectados entre estos tres lugares. Algo que yo he notado en la iglesia en general es que plantean tener éxito, pero no se dan cuenta cómo están conectadas estas tres entidades. Al punto que puede ser que hay cosas que en la casa no te están funcionando, o con los hijos, por algo que estás haciendo con las finanzas. Y obviamente las finanzas uno las trae del trabajo. O hay algo que no te está funcionando en el trabajo por algo que estás haciendo en la casa. O hay algo que no te están funcionando ni en el negocio, ni en la casa, porque no estás cuidando de la iglesia. Quiero decirle que ningún principio en la palabra de Dios está desconectado de estos tres lugares. Los principios que usted aplique van a afectar en esos tres lugares siempre. Aunque nosotros los veamos desconectados, en realidad están ligados los tres. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Mateo 6.33, ¿es la traducción Reina Valera? ¿Lo puede leer conmigo, por favor? ¿Qué dice? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Ahora, si usted quiere ver más arriba, si lo pueden subir un poquito, por favor. Vamos a ver de qué cosas se está hablando que se nos pueden añadir. Y seguimos hablando de la vida en abundancia, mis amados. Fíjese bien. Vamos a ponerlo en la traducción Dios habla hoy, por favor. Y por cuestión del tiempo voy a leer a partir del 31 nada más. Pero dice, no estéis pues preocupados. Diga fuerte, preocupados. Preocupados. Yo sé que esto lo oímos muy seguido entre nosotros. No te preocupes. Pero a menos de que esa persona tenga algún tipo de poder para quitarte la preocupación, pues suena bonito, pero la preocupación no se quita. ¿Cierto? Es que tengo una deuda de 50 mil dólares y alguien te dice, no te preocupes. Uno puede decir, a menos de que tú tengas los 50 mil dólares para quitarme la preocupación. Pero es difícil que alguien te diga, no te preocupes, sin que tengan algo para ayudarte a resolver el problema. Sepan algo, mis amados. Cuando Dios dice, no te preocupes, es porque Él te puede quitar la preocupación. Porque puede resolverte el problema. Y como no vemos eso, pensamos que eres igual que todos tus mejores amigos que te dicen, no te preocupes. Pero pues con eso no me ayudas, ¿verdad? A menos de que tengas más. No, es que tengo un tumor. No te preocupes. Bueno, espero que tengas algo que decirme más que eso, porque no te preocupes, no me saca del problema. Sí me estoy dando a entender. Cuando Dios dice, no te preocupes. ¿Ustedes cómo lo toman? Piénsenlo. Pero piénsenlo ahora sí que con toda honestidad. Y se daban a dar cuenta que a veces lo tomamos a Él como si nos lo estuviera diciendo cualquier persona. Sí, pues sí, toda la semana me han dicho que no me preocupe. Y luego fui a la iglesia y Dios me dice lo mismo, que no me preocupe. Oye, ¿pero será lo mismo? ¿O será que Dios te puede quitar el motivo por el cual estás preocupado? Aquí Él está resolviendo un motivo sencillo. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? ¿Qué beber? Especialmente el del sustento. Y esa promesa del sustento, Él la va a cumplir en base a lo que tú haces con tu tiempo. Digan fuerte, tiempo. Les acabo de decir que el 100% del tiempo se divide en esas tres entidades. Y aquí dice así, no estáis pues preocupados preguntándoos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a ver? ¿Con qué nos vamos a vestir? Esas tres preguntas me las resuelve el trabajo. El trabajo te dice, entre más le dediques ahí al trabajo. Acuérdese que hay donde dice negocio para los que acaban de llegar. Mi intención es el trabajo. Pero si Dios me da tiempo y me permite tocar esto, mi intención es hablar también de los que tienen su propio negocio. Trabajo. Entonces, aquí dice, no te preocupes por esas cosas, ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir? Versículo 32, lo lee conmigo por favor. Los que no conocen a Dios se preocupan por todas esas cosas. Le pregunto, ¿quién se preocupa por todas esas cosas? Los que no conocen a Dios. ¿Quién se preocupa por todas esas cosas? Los que no conocen a Dios. ¿Quién se preocupa por todas esas cosas? Los que no conocen a Dios. Búsqueme en las iglesias, uno que no esté preocupado. Búsqueme a uno. Y pues sí, uno dice, no, yo no estoy preocupado. Y me pongo a pensar, bueno, quizá ahorita tú no estás preocupado porque el trabajo te lo está dando. Pero luego la economía cambia. Y resulta que la construcción se va al piso. ¿Y qué es lo primero que entra? La preocupación. No, es que ya se me están yendo los clientes. ¿Y qué es lo primero que entra? La preocupación. Entonces parece ser que nosotros vamos a decir, ah, gloria a Dios, yo no vivo preocupado porque tenemos un cheque quincenal segurito. O semanal o mensual. Pero si por el lado del mundo, por el lado del trabajo, la economía quisiera empezar a tambalear, ¿qué pasaría con eso? Cuando le está diciendo, no se preocupen, está hablándoles porque hay una situación en la que puede llegar la preocupación. Y a nosotros la preocupación no nos debe de llegar si hacemos con nuestro tiempo lo que la palabra de Dios pide. Dice, los que no conocen a Dios se preocupan por todas esas cosas. Pero, y ese es un pero que bora lo anterior. Escuchen, escuchen, por favor. Pero vosotros tenéis un Padre celestial que ya sabe que las necesitáis. ¿Quién se preocupa por eso? Los que no conocen a Dios. Y tienen que preocuparse. Dios está diciendo, qué bueno que se preocupan. Porque ellos sí que se rascan con sus propias uñas. Pero ustedes, que tienen a un Padre celestial que sabe lo que necesitan, ¿qué razón tienen para estar preocupados? Y hoy en el servicio de la 1.30 hablamos de la duda, ¿se acuerda? Entonces uno dice, por si, por si, mejor trabajo más horas. Por si, por si, mejor me meto a dos trabajos. Oye, pero ¿qué dice Mateo? Sí, gloria a Dios. Pastor Ana, el día que usted me deje predicar, voy a predicar de ese texto. Está rete bonito. Pero nadie se debe de parar en este púlpito si no crea lo que están leyendo. Un texto no se predica nada más porque te gusta. El texto se predica porque lo practicas y te produce resultados. Y el primer texto en el cual yo empecé a ver resultados fue en este. En base a qué esto va a suceder. Los que no conocen a Dios se preocupan y ustedes no tienen por qué preocuparse porque ustedes tienen un Padre celestial que sabe que las necesitáis. Y luego dice, por lo tanto, buscad. Diga fuerte, buscad. Dígalo otra vez. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de los cielos y el hacer lo que es justo delante de Dios y todas esas cosas que los que no conocen a Dios buscan. Ustedes, en lugar de buscar las cosas, van a buscar otra cosa. El reino. Todos vamos a buscar. Nada más que Dios aquí está proponiendo algo. Ustedes, los que tienen un Padre que saben las necesidades que ustedes tienen, en lugar de buscar lo que todos buscan, quiero que ustedes me busquen a mí primero. Y si ustedes me buscan a mí primero, entonces yo haré que lo que los demás buscan, a ustedes les llegue por añadidura. ¿Sabe quién cree eso? Bien poquitos, mis amados. Usted lo puede ver en la asistencia a la iglesia. Yo lo creo, ¿sí? ¿Por qué no viene a la iglesia? Tengo que trabajar. Buscad primero. Diga fuerte, primero. Dígalo otra vez. Entonces, aquí parece que Dios tiene unos parámetros un poquito difíciles, porque uno dice, ay, Señor, mejor danos lo que necesitamos aunque no te busquemos. Y yo no. Pero tú sabes cómo son las reglas del trabajo. ¿Qué trabajo va a querer que me vaya antes para ir a buscar tu reino? ¿Que no sabes cómo es Faraón? Y no me voy a meter por ahí, pero ese es un buen lugar para meterme. Porque, ¿qué hace el sistema de este mundo? No. Te niega y más trabajo. Y también quiero que trabajes los domingos. Y además te voy a aumentar posición, pero no sueldo. Ahora eres el súper director, el súper jefe, el súper todo, pero tu sueldo sigue siendo el mismo. Es un sistema que te incrementa el trabajo, pero no te incrementa el sueldo. Y entonces, por un lado tienes a Dios exigiéndote tiempo y por el otro lado tienes al trabajo apretándote, diciéndote, no te dejo. Y entonces ahí se ve la iglesia. No sabe qué hacer. Pero si tuviéramos claro a quién agradar, sabríamos qué hacer. Dios primero. Póngame Hebreos 11.6, por favor. Y entonces, mis amados, aquí lo que Dios está diciendo, tú vas a tener que quitar horas, ya sea del negocio, del trabajo o del hogar, pero yo quiero ser el primero. Al trabajo más o menos le dedicamos 40 horas a la semana. Entonces, usted tiene que hacer así como un tipo pastel. Aquí voy a hacer un pastel chiquito. Y usted dice, ¿cuánto tiempo le dedico al trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedico a la familia? ¿Cuánto tiempo le dedico a la iglesia? ¿Cuánto tiempo le dedico a la diversión? ¿Cuánto tiempo le dedico a esto o al otro? Y Dios está diciendo, yo quiero la parte del pastel más grande. Tú sabrás a dónde le quitas tiempo para darme a mí el primero. Y ahí es donde la gente saca esta conclusión. Yo no puedo buscar el reino porque no tengo tiempo. Y Dios diciendo, pues a ver, ¿a qué le quitas tiempo para que yo sea el primero? Porque es imposible buscar sin invertir tiempo. Entonces, si ustedes hicieran un pequeño pastel, ustedes vean a dónde meten más tiempo. Si podemos sacar una conclusión es esta. Donde más tiempo se mete es en el trabajo. ¿Sí o no? ¿O hay alguien aquí que le dedica 40 horas a la semana a la familia y al trabajo? No. ¿Y sabe por qué le dedicamos 40 horas al trabajo? Porque necesitamos con qué vestirnos, qué comer. Y Dios está diciendo, ¿y por qué no me buscas a mí primero para que yo te lo dé? Entonces, fíjese bien, cuando Él añada cosas, las cosas, ¿a dónde las va a meter? ¿A dónde me puede decir? De estos tres lugares, ¿cuál va a ser el lugar beneficiado? Yo le voy a decir algo, mis amados, todos los principios divinos, el beneficio, al final, siempre va a ser este lugar. En perdón de amistad dicen que la familia no es primero. Pues claro que no. Primero son los principios divinos para que el beneficio llegue al hogar. Pero tú no me vas a encontrar un solo texto que diga que si pones primero al hogar van a llegar los beneficios divinos. Primero la familia, pastor, ¿sí? ¿Dónde está tu texto? Sácame tu Biblia. ¿Dónde sacaste eso? Primero es el reino y el beneficiado el hogar. Tú pon primero el hogar y yo te voy a decir qué beneficio va a haber. Día fuerte, primero es el reino. Entonces, mis amados, este es un ejemplo que decirles. Aquí hay algo que Dios demanda que haga. Dice, cuando estés en el trabajo, quiero que te acuerdes de que primero tienes que buscar mi reino y no me voy a meter ahí, pero hay tantas maneras de hacerlo, mis amados. Uno no tiene que irse a la brava con los jefes y decir, ya no voy a venir. No, Dios da gracia y favor. Él tiene el corazón de las autoridades en su mano y a donde él quiere las inclina. Empieza porque uno vaya y le diga al jefe, jefe, necesito salir más temprano los días que tengo servicio en mi iglesia. Si usted me da permiso, usted va a resultar beneficiado porque en mi iglesia me enseñan a ser íntegro, a ser excelente, a ser bueno con mis clientes y yo voy a mejorar la producción del trabajo por estar más tiempo en el reino. No hay ningún jefe, no hay ningún jefe que te diga no por eso, porque eso es entrenamiento gratis, que la empresa no tiene que pagar. Ningún jefe diría que no, pero nadie lo sabe pedir. se van a la brava. Yo soy cristiano, así que ni cuente conmigo, dichosa las palabras que usamos. No cuente conmigo. ¿Qué jefe le puede hablar a usted así? Diga que está a tu lado, aprende a hablar. ¿Ve? Entonces, mis amados, fíjese bien, Dios no va a bajar la guardia, ¿eh? Dios no va a bajar el nivel. Quiero darte las cosas que otros andan buscando a cambio de que me busques a mí. Te las quiero dar yo. ¿Qué te pido? Te pido que me busques a mí primero. Que del 100% de tu tiempo yo tenga la porción del pastel más grande y la primera. ¿Cómo le van a hacer? Arréglenselas. Pero una cosa le digo, Dios no baja la guardia. Si ustedes le quieren ir por otro lado, está bien, pero ¿por qué me dicen entonces que le creen? Ahí es donde uno dice, bueno, gloria a Dios, pastorana, pero no lo voy a hacer. Ok, pero tiene que pensar ¿por qué? ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Porque Dios no te va a cumplir? ¿Porque Dios te va a fallar? ¿Porque Dios es peor que el jefe? ¿Por qué? ¿Por qué no lo vas a hacer? Y uno ya va tomando el hilito y va a llegar a una conclusión, porque no le creo. Y ahí ya me meto en terrenos peligrosos. ¿Estamos aquí, mis amados? Qué bueno que vinieron. Hebreos 11, 6, por favor. Me mantienen al tanto del tiempo porque hoy sí necesitan un buen café. ¿Qué más les trajiste, Silvia? Aparte de café, nada. Hermanos, traigan algo porque, mi Silvia, todos son bienvenidos a traer este galletitas para el próximo domingo. Ok, listos, ¿ya lo tienen ahí? ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, ¿qué? Galardonador. Es galardonador ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los que le buscan. Y para eso ¿sabes qué necesitas? Tiempo. A Dios no le vas a dar esa excusa de ay hijita es que no tenga tiempo. A Dios no le vas a sacar con eso, mis amados. Ustedes quieren la protección de sus hijos. Miren, cada vez que ven un accidente en una calle, cada vez que escuchen de una balacera, nada más por su protección valdría la pena dedicarle el 100% de nuestro tiempo. Pero miren dónde van a andar martes y jueves. Ay, el trabajo. Usted sabe el cansancio, no he comido los pies, me duele, me duele aquí, me duele allá. Pero eso sí, a la hora de que sea de protección, más nos vale que Dios esté guardando, ¿verdad? yo quisiera que Dios fuera menos exigente, pero no, al jefe no lo van a mover de ahí, él quiere tu tiempo. Ahora, les he dicho a los que tienen su propio negocio, mi pregunta es, ¿quién te lo dio? Nada más eso falta, oiga, que por buscarlo a él en primer lugar, el negocio se caiga. Qué ridículo, ¿no? Tú me das un negocio, pero después me exiges que te busque a ti en primer lugar, pues se va a caer el negocio y Dios te dice, pruébame. Yo tengo grandes ejemplos de los que trabajaban para alguien más y decían, pastor, Ana, es que mi jefe no me deja y luego se convirtieron en sus propios jefes y ahora sus jefes no los dejan, ellos mismos. Y ahora buscar el reino es problema. O venimos dándole lo último de nuestras ganas, de nuestra energía, de nuestro amor y de nuestro esfuerzo. Mis amados, el jefe no baja la guardia, él es primero. ¿Y el beneficio? ¿Dónde es? ¿Ya leyeron lo que vamos a recibir ahí? ¿Él es qué? ¿De quién es? ¿Sabes a dónde van a llegar tus galardones? ¿De la casa? Al hogar. ¿Qué pasa si aquí no le obedezco? ¿O qué pasa si no hago lo que a él le gusta en esa otra entidad llamada iglesia? ¿Sabe dónde voy a vivir las consecuencias? Lean el libro de Ajeo por el amor de Dios. Las entradas financieras cesaron. Cesaron. No había dinero. No había manera de meter dinero a la casa. Y el pueblo empezó a aclamar, claro, es lo que hacemos cuando nos va mal. El pueblo empezó a aclamar, Dios, ¿dónde estás? Y aquí estoy, esperando que ustedes pongan primero mi casa, porque si ustedes quieren hambriar mi casa, entonces yo voy a embriar la suya. ¿De qué depende la provisión de mi hogar? Escuchen, iglesia, depende de lo que tú haces por su casa. Y no me vean feo, lean a Ajeo. Ahí hasta rimó, no me vean feo, lean a Ajeo. Ahí está. El Señor empezó a decir, ¡Ey! Les fue bien porque los empecé a bendecir, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oye! Le entraron duro a su casa y veo que la están remodelando y veo que ya pusieron alberca, jacuzzi. ¡Sí! ¡Ah! Ok, que les vaya bien. Gracias, señor. ¡Ay, cuando tengamos tiempo te vemos, ¿eh? Ok. Y el jefe agarra la llave de las finanzas. ¡Cuic! 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 Y a cerrarla. ¡Oh! ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué pasó de qué? Pues es que nos estabas bendiciendo y de pronto ¡Sí! ¿Saben qué? Se fueron ustedes y se olvidaron de mi casa. Mi casa está desierta. Nadie ve por ella. Se fueron y se preocuparon por sus casas. Se olvidaron de la mía. pues si ustedes se olvidan de mi casa yo les cierro la llave a las finanzas y no queremos ver que esto está conectado. Entonces, como la iglesia no sabe esto y no lee su Biblia, su conclusión es ¡Ay! ¡Nos está yendo mal! ¡Vámonos a otra ciudad! ¡Vámonos a otro país! ¡Vamos por otro trabajo! ¡Más horas! ¡Más horas! ¡Más horas! Y no funciona. Se van de pique. ¿Sabe por qué? Porque no estamos viendo un principio. Cuando uno hambre a la casa de Dios él va a hambre a la nuestra. Si conocemos la Biblia en el momento en que sentimos el mínimo sacudidón que tú digas esta semana bajaron las ventas lo primero que se debe hacer es reunirse todos y decir ¿Cómo vamos con la casa de Dios? No, pues no le estamos dando más a la casa de Dios que a la nuestra. ¿Ok? ¿Qué les parece si nos corregimos? ¿Y sabe qué? En Ajeo se corrigieron. ¿Y sabe cuál fue el resultado? La bendición empezó otra vez para arriba. Entonces, mis amados, en estas tres formas les quiero decir que cuando usted vive sepa que si en una de estas áreas usted está viendo un infierno es porque quizá no está conectando que los principios divinos siempre tienen que ver con las tres si lo están viendo por ejemplo otro mis amados cuando hay palabras 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 ¿Les está sirviendo esto si están viendo algo? Les voy a poner ahorita algo fíjense fíjense híjole ¿Alguien puede tirar esto a la basura por favor? Porque si no lo vamos a seguir usando gracias Ok Si hay aquí aquí hay aspereza ¿Listos varones? ¿Listos varones? ¿Algún varón dígame qué pasa si son ásperos con su esposa? No, díganme varones ¿Por qué contestan las mujeres? Miren nomás señoras desobedientes varones ¿Qué pasa si son ásperos con sus esposas? No hay lonche ¿No hay lonche? Ok Pero pónganme el texto porque cómodamente se han olvidado El hermano Mauricio sí se lo sabe pero dijo le voy a dar chance a otro ¿Sí se lo sabe ¿No, brother? ¿No se lo sabe? Oh, ya despertó alguien denle un café al hermano Mauricio por favor A ver ¿Cuántos años nos vamos a tardar en conseguir esa escritura? ¿Qué pasa si hay ásperes aquí? Aquí hay dos hay dos personitas vamos a suponer que es así mamá y papá y aquí hay chiquitos ¿Qué? ¿Qué dice la Biblia si entre esposo y esposa hay ásperes? La Biblia dice que sus oraciones no serán contestadas ¿Y sabe qué es lo que sucede con eso, mis amados? Que este varón varón de Dios obviamente ¿Usted cree que no va a necesitar oración aquí? Desde que entra a su trabajo dame gracia con mis autoridades desde que entra a su trabajo tráeme cliente Señor desde que entra a su trabajo ayúdanos con la sociedad Señor desde que entra a su trabajo Padre te necesitamos oh Dios y pareciera que el silencio abunda del cielo para con él ¿Por qué? Porque Dios habló claro Ahora yo no estoy diciendo que tengan unas mujeres fáciles tú la escogiste es tu bronca con ella con la que escogiste tienes que evitar asperezas como le hagas es tu problema ¿Para qué se puso por ahí? y no crea que nada más es de ese lado también las mujeres de hecho cada vez que la Biblia habla del éxito en el hogar habla de qué tipo de hogar va a haber dependiendo del carácter de la mujer entonces pero ahorita estamos hablando de la aspereza ¿Qué pasa si hay aspereza? Dios no responde a oraciones ¿Ya lo encontraron? no esa no es fíjense en la iglesia que más servicios hay a la semana y todavía no nos encontramos la Biblia ¿Podrían leer todos conmigo esto por favor? ¿Qué dice? Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sepan estorbo ¿Los varones nada más? ¿Qué dice? Para nada más esa parte para que vuestras oraciones ¿Los varones ¿Qué dice? ¿Qué pasa si maltratan a su esposa? ¿Las oraciones? ¿Cinco minutos? ¿Qué pasó papi? ¿Nada más te acuesto? ¡Ey! ¡Tale! Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Varones yo sé que estoy aquí con varones de Dios porque si no no estarían aquí andarían allá por allá con los amigos si están aquí es porque son varones de Dios no encuentro otra explicación no necesitan a Dios en sus trabajos no hay cliente señor me la paso orando despierto y platico contigo y no me pelas ¿Qué pasa? ni un cliente ni un ni un quarter ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? yo quisiera que Dios fuera así así como nos gusta decir señor total ¿qué tanto es tantito? todos tenemos broncas o esa gran excusa que digan mis hijitos no hay problema hombre todos cometemos errores pero no nos damos cuenta que hay cosas que hacemos aquí que afectan acá y no nos damos cuenta que hay cosas que hacemos acá que afectan acá póngame esa escritura que dice cuán bienaventurados somos los que estamos reunidos en armonía día fuerte armonía dígalo otra vez dígalo otra vez ¿quién de aquí tiene armonía en su casa? no, no, no no se emocionen tanto ¿eh? armonía fíjese hay cosas que no, no conectamos yo quiero que Dios bendiga el negocio ¿alguien aquí quiere que bendiga a Dios el negocio? ok obviamente lo que sucede en el negocio va a depender de la cabeza por eso aquí le puse negocio porque quiero tratar tantito con los jefes que tienen su propio negocio no importa si tú trabajas desde tu carro o tienes tu oficinita ahí en tu casa pero hay algo que tú tienes que se llama negocio ¿a quiénes toleras en el negocio? ¿tú permites que entre gente que no traiga armonía? incluyendo a tu mujer y es que ahí otra vez nos desconectamos esta semana tuve una plática maravillosa maravillosa y yo me he dado cuenta mis amados que cuando estamos trabajando para alguien yo sé que ya me pasé mamá ahorita me callo cuando estamos trabajando para alguien tenemos más respeto ¿sabe por qué? porque si alguien te prohíbe llamadas personales te prohíbe que te visite la familia te prohíbe que te salgas antes de tiempo y pareciera que ahí funcionamos bien pero nos sacan de nuestro trabajo y nos meten a nuestro negocio y fracasamos ¿sabe por qué? porque no mantuvimos el respeto al negocio que le teníamos al trabajo ¿cuántas horas le metías al trabajo? no, 10 horas y te veía tu familia no y ahora que tienes tu propio negocio amor ¿y a qué hora vienes? ¿y no puedes salir un poco antes amor? oye amor te necesito aquí amor cierra hoy amor la familia amor en las horas del trabajo el amor ¿por qué? ¿a dónde va? escuche ¿a dónde va a ir el beneficio? si esto se cae esposas si esto se cae ¿quién sufre? pero ahí están fastidiando las señoras al marido y no vas a llegar temprano ¿no puedes salir antes? ¿no le puedes decir a tu jefe que no? ¿no le puedes decir al cliente que otro día? pero eso sí a la hora de la quincena ¡chum! la mano estirada para pedir dinero ¿o no mis amadas? hay principios ok estamos hablando del principio de la armonía armonía diga fuerte armonía se está poniendo calientito el ambiente no sé si usted lo siente la Biblia dice que el protocolo de la bendición es la armonía bienaventurados ¿sí están viendo la escritura? bienaventurados los hermanos cuando estamos juntos ¿en qué? ¿en qué? la armonía porque ahí diga fuerte ahí diga fuerte ahí ahí Dios derrama bendición clientes promociones más finanzas incremento pero luego ustedes por alguna razón abren un negocio y no hay armonía hay gritos hay malos tratos hay insultos hay falta de respeto a las finanzas mete el dinero mete la mano a la caja ¿a quién se le da la gana? meten la mano a las cosas del negocio como si fuera y hay una falta de respeto y no hay armonía obviamente hay hostilidad ¿alguna vez han entrado a un lugar donde hay hostilidad? que se siente el ambiente ¿ustedes creen que los clientes no lo sienten cuando entran a sus negocios se equivocan? y lo decimos Dios en el 2012 dijiste sí pero no fue lo único que dije abriría negocios y la armonía ¿por qué? ¿por qué hay gente aquí que no respeta acá? ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? sin embargo nosotros sí ¿y qué? ok entonces aquí hay dos super fantásticos que tiran esa parte de la biblia a la basura y dicen ¿nosotros vamos a caminar juntos Jani? aunque no estamos de acuerdo eso sí esperamos que haya armonía el protocolo de la armonía es el acuerdo ¿qué tiene que pasar para que haya armonía? acuerdo diga fuerte acuerdo le voy a preguntar ¿qué tiene que pasar para que haya armonía? y usted me dice ¿qué tiene que pasar para que haya armonía? y ¿qué tiene que pasar para que haya bendición? armonía y entonces usted tiene que resolver eso yo quiero que ahí meta Dios dinero sí no sé por qué Dios no bendice en nuestro hogar pues si andamos como perros y gatos ¿qué quieres que bendiga? a paz nos ha llamado Dios Él nunca va a bendecir donde no haya paz sépanlo y las autoridades de la casa papá y mamá se tienen que poner firmes a decir ey Dios no se ha llamado a vivir una vida en abundancia Él lo dijo cuando fuimos a la iglesia pero aquí estamos haciendo las cosas mal y eso los principios que no estamos cumpliendo también están afectando acá todo lo divino está relacionado no se les olvide ustedes ustedes tienen que armar ahorita en el tiempecito de café piensen cómo estamos esperando que Dios bendiga donde ponemos nuestras manos si lo que Él nos está demandando no se está llevando a cabo en estos dos lugares ¿robará el hombre a Dios? no bueno entonces si no queremos que Satán toque lo nuestro tenemos que dar nuestro diezmo ¿qué les parece si eso lo dejamos para la segunda charla? vayan por su cafecito cinco minutitos no se vayan no se va a leerse aquí los espero para la segunda no se va a leerse no se va a leerse